Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal de cómics Y mirad, tengo algo que me sorprende, aquí dentro de mi cuerpo Algo que me estremece El caso es que la gente siempre está buscando cómics especiales Un cómic, no que te cambie la vida Quiero decir, hay cómics que te pueden llegar a cambiar la vida Siempre hay algo por tu momento, por tu pensamiento, por mil cosas Pero hay cómics que son divertidos Bueno, ya no tiene por qué ser todo divertido en esta vida Pero bueno, hay cosas que son divertidas, que son buenas Que son must-have, lo que ahora ya Panini ha llamado un must-have Que es un must-have de toda la vida Que hay algunos que no lo son Pues mira, me ha sorprendido lo de Nimona Nimona es una obra que yo quería leer Es un formato un poco más pequeño No sé qué medidas tiene, es un poquito más pequeño que un combi pool normal Con solapas, de acuerdo Bastante chulo los colores que usan las solapas Recomendado, no sé, aquí sale Banff, sale mi colegui Eh, no sé si sale mi colega aquí hablando, creo que sí Me suena, eh No, me lo he inventado No sé Me lo he inventado Sí, me gusta inventarme las cosas Pues no sale Banff aquí Es que está en todos lados Pero en todos lados no pues está Ah, no Es el otro comedi del otro día Bueno, da igual, da igual El caso es que Eh, mirad, ya sabéis que yo muchas veces Me deshago de mis cómics por dos motivos Por espacio Y para comprar más Pues para leer para el canal Y para hacer compras de leer y vender O compras para el canal Bueno, para crear contenido Y para tener más Pues hay que vender lo que uno tiene, ¿no? Y esto lo sacaba Rifa Que yo dije, buah, esto vuela Digo, Nimona Eh, con la calidad que tiene esta obra Esto vuela Pues me ha sorprendido Como igual me va a sorprender Las visitas a este vídeo Es que Es una obra Que sí, es verdad Que no es Marvel No es DC Que esta es la historia que hablamos siempre, ¿vale? Que no es una mayoritaria Pero Joder, esto es muy bueno, tío Esto es muy bueno Es más, hice un vídeo para miembros De Nimona Porque Me pareció que era una obra Que les podía interesar Y que les podía gustar Y no pensaba hacerla en abierto Porque digo, bueno, pues Al ser un cómic tan minoritario O tal Pero digo Estoy gilipollas Esto lo tienes que leer O sea Es una historia divertida Es una historia que te Que te va a... O sea Esto empieza Con una chica Que es Nimona Que va donde un villano ¿De acuerdo? Y quiere ser villana Y es muy mala Es muy buena No es muy mala Quiere ser muy mala, ¿no? Y este villano Tiene unos valores El cómic Tú según vas leyéndolo Vas descubriendo cosas Empieza por capítulos Este cómic estaba Basado Diseñado En una... Pues eso era Un cómic web Un web cómic, ¿no? Entonces tiene ese formato Web cómic Por eso puede ser Que hayan hecho Este tamaño, ¿no? Y empieza Con capítulos muy cortitos Seguramente sería Probando A ver si funciona o no funciona Y acaba ya Con capítulos más largos Con más desarrollo Aunque todo es la misma trama Pero son como Historietas cortas al principio Luego siguen siendo cortas Pero un poco más largas, ¿no? Creo que son un total de 11 No se recuerdo Son 11 o 10 No, son 11 o incluso 12 Historias que continúan, ¿vale? Pero bueno Eso es Que son como relativas Como si fueran garapizas Vamos Para... No sé si nos entendemos O no sé si me explico Pues es una obra Muy divertida Enimona es una metamorfa Que con lo cual Le da mucho, mucho juego Y ya te digo Tenemos aquí Una sociedad Basada O sea, al loro, ¿vale? Al loro Es una sociedad Como medieval Con tecnología Con magia Y con ciencia O sea Es toda una paranoia Pero que casa muy bien El dibujo es súper divertido Ya lo estarás viendo Lo verás O lo has visto El dibujo es muy un dibujo Que le queda esto Que, vamos Que le queda cuadrado Noel Stevenson es guionista Y dibujante Pero ya te digo Un cómic, tío Que me ha encantado Me ha gustado Lo he disfrutado mucho Si esta autora Continuara con Nimona Yo sería feliz No sé si lo hará No sé Posiblemente no No sé Desconozco Pero De verdad, tío Esto es lo que estás buscando Es súper divertido O sea, súper divertido Tío, de verdad O sea, ya has visto las imágenes Ya has visto las imágenes Luego, es que Esto es lo de siempre Si te cuento más Te estropeo la trama Porque la trama es muy buena Es muy buena Nimona, de verdad La coges mucho cariño La coges mucho, mucho cariño Mucho amor Mucho aprecio Es un personaje Que A pesar de A pesar de ser mala Porque es mala O sea, es que Es una malvada A pesar de ser mala La quieres La amas ¿Vale? Y dices Nimona Nimona for president ¿Vale? Y quiere destruir Quiere destruir todo O sea, hay una Hay una sociedad De héroes ¿Vale? Que la quiere destruir Claro, tú Date cuenta De lo que estamos hablando O sea, estamos hablando Que es un Un anti-héroe ¿No? O sea, es el anti-héroe Perfecto O sea, quiero destruir Todo lo que representa Héroes Todo lo que representa La sociedad esta heroica Que hay construida En este mundo Lo quiero destrozar Lo quiero destruir Quiero que los héroes Se vayan a la caca Y tenemos al compañero Se llamaba Te voy a decir Mano negra Por ahí Como estaba No me acuerdo Mano negra No, corazón Corazón negro Corazón negro Negro corazón Joder, no me salía Negro corazón Que es el malvado Hay momentos que le dice Nimona Eh, eh Para, eh Para que hay Que hay una ética Que hay aquí Y dice Nimona Que ética Que somos malos Y si es verdad Si os dais cuenta Hay malvados Que tienen una ética moral De esto no Esto tampoco Hay muchos Vale, hay algunos que no Pero hay muchos que sí Entonces, claro Negro corazón Le pare Che, 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 che Que toque, que toque Que aquí hay Ya os digo Que 16 euros Un comer 16 euros Tres grapas de panini Me voy a tochar Por tres grapas Tienes más Tienes más lectura Súper divertido Súper, de verdad, eh O sea, yo me he quedado flipado Digo esto Digo esto es Es imprescindible Leerlo Vale Ya os digo Yo por desgracia Me toca deshacer de cosas Estaba a punto de quedármelo Estaba a punto de quedármelo Pero necesito recuperar el pasta Para comprar más Sé lo que tiene Ese youtuber de cómics Que tienes que leer cómics Vale Y Leo Muchos cómics Así que Chicos Bueno Y claro Al canal no traigo ni la mitad Por desgracia Porque hay veces que no se puede Chicos Nada Yo creo que Con esto así cortito ya vale No es necesario más Muchas gracias por verme Y nos vemos como siempre en el próximo Vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!